Ahogando con mi pena tu reflejo, atrapado en este espejo de hipócritas vergüenzas, recoro con tus ojos el recuerdo de humedades y pecados que destinan las promesas, murmullo grisca crece a los acordes de esta ciudad insombre, donde los corazones rotos laten sin hacer ruido, otro atardecer de letanías, esperando esa vejez que nunca lleva, y esa tacita pregunta del por qué aún me encuentro vivo, a fe con las paredes hoy vacías. Y tú te alejas, tu rostro es devorado por el temblor inerte de un vientre ya dormido, y yo te espero en medio de una calle de esperanzas extraviadas, mirando el horizonte, buscando algún destello, de esa luz que habita en la prisión de la desondra, un accidente crucificado en una esquina, una aventura que se pierde en la nostalgia, tú y yo, mendigos de amores, de caricias oxidadas, compañeros de vida, o de una muerte agazapada, el humo de un cigarro te dibuja, como un espectro que se pierde allí en el alba, un puedo ser abandonado en un espejo, ese pensarte que me obliga a decir nada, y yo aún te espero, en esta soledad absurda, que hoy empaña con su aliento, mi ventana. ¡Gracias por ver el video!